Bueno pues, seguimos con un marco de referencia y tenemos una interesante entrevista, el doctor José Manuel Jerez, miembro del Consejo Consultivo, oye bien, de la Fuerza del Pueblo, eso quiere decir que un genio, todo el que está ahí es un genio, se preocupe, y mucho más, de un Consejo Consultivo en el cual fue invitado por el propio presidente Donel Fernández, ya ustedes saben de lo que estamos hablando. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, mi estimado Edmundo. Estamos aquí muy alegres, muy contentos para este conversatorio y sobre todo, muy pero muy optimistas. Doctor, yo no sé por qué usted está alegre y optimista. Si han salido tres encuestas consecutivas, primero la Greenberg que le dio un 58% a Luis Sabinader, luego la Penn & Chong que le dio un 57% y ayer Panorama le dio un 64%. Todo, si usted calcula esos tres números, indican que ya el proceso electoral está decidido de antemano. No, y usted verá que dentro de un par de días, la Galo va a estar alineada con la Greenberg y con la Mark Penn-Statwell. Y usted dice, porque según mis análisis, para que ninguna sacara ventaja cuando la realidad, cuando la realidad se imponga, entonces, es lo que yo entiendo, un análisis muy personal con informaciones extraoficiales que uno maneja, las tres encuestadoras tradicionales de aquí se han alineado para dar unos resultados prácticamente idénticos. Bueno, fíjese que lo que diferencia la Greenberg de la Mark Penn es un punto. Usted verá cuando tiren la Galo, la Galo RCC Media, vamos a hacer la diferencia, esta no es la Galo, la Galo hoy del grupo Corripio, a partir del 2023 pasó a depender de un grupo económico que está volcado 100% con la reelección del presidente Luis Abinader. Eso para nadie es un secreto y eso todo el mundo aquí lo sabe. Entonces, vimos que la última Galo le dio un 64. Usted verá que ahora va a bajar, se va a poner por debajo del 60, pero muy alineada a la Greenberg y a la Mark Penn Staggart. ¿Por qué esto? Porque como son las tres encuestas más prestigiosas, más exitosas, entonces, y son las que compiten entre sí porque las otras no compiten, ellas tres son las que compiten. Bueno, si se equivocaron, se equivocaron las tres. Nadie va a sacar ventaja de este proceso electoral. Pero, no solamente eso, porque eso es en los números que ellos presentan, pero si usted se lee la ficha técnica, si usted se lee la ficha técnica, se cubren, ¿eh? Si usted se lee detenidamente la ficha técnica, Luis Abinader ahora mismo está en un 40 y pico por ciento. ¿Para qué es eso? Para, si no se da lo que ellos están persiguiendo con crear esta falsa percepción, si eso no se convierte en realidad el 19 de mayo y que la votación refleje el real posicionamiento de Luis Abinader, que es de un 42, 43 por ciento. Entonces, ellos ponen en la letrita pequeña, ¿cómo le llaman? Que en inglés se llama disclaimer, pero aquí podríamos traducirlo como una cláusula de excusa. Una cláusula de excusa ante los votantes. No podría ser, y oí alguien diciendo que era una cláusula de responsabilidad, no, 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 porque la encuestadora no incurre en responsabilidad por dar unos datos amañados, falsos, manipulados, no. No hay responsabilidad por eso. Y más, cuando todos sabemos que las encuestas son fotografías del momento. Si una cláusula de excusa, para ello, tener esa excusa ante los electores de que no nosotros previmos, en la ficha técnica previmos que se iba a sacar ese porcentaje. O sea, el porcentaje real de Luis Abinader, que está en un 42, en un 43 por ciento. Pero más aún, más aún, mi estimado Edmundo, mire, si nosotros analizamos la Marpen, mire, la penúltima encuesta de la Marpen fue el 24 de mayo del 2003. La última encuesta que se hizo del 2023. La última sale ahora el 6 de mayo de este año. Fíjese, en ese momento, Luis Abinader tenía una mejor imagen que la que tiene ahora, 12 años después. Porque en este último año, se le han destapado todos los demonios a este gobierno por sus acciones y por sus omisiones negativas. Pues fíjese, hace un año, la Marpen Estagua le dio a Luis Abinader 47 puntos, 47 por ciento. A Leonel Fernández le dio un 32 por ciento y a Abel Martínez un 19. Entonces, sin este gobierno haber hecho nada, habiendo manejado alrededor de 40 mil millones de dólares, que la gente se pregunta dónde está ese dinero, con todas estas falencias que nosotros hemos visto, los fallos que ha tenido este gobierno, el último, las encuestas que se vio que no manejaba los temas, que mintió y el público, el pueblo, pudo verificarlo, pues ahora resulta que de un 47 el año pasado a este año, con todo esto que yo le he venido mencionando, y me quedo corto, entonces, la Marpen le da un 57 por ciento. Doctor, dame hacerle una pregunta. O sea, bajó, o sea, subió 10 puntos, y Leonel Fernández, que está ahora en su mejor momento, que todo el mundo ha visto la aceptación que tiene en el seno del pueblo, que como Leonel moviliza con ese gran entusiasmo, no solamente la clase media, sino las clases populares, entonces, baja 8 puntos. Eso es totalmente, totalmente irracional. Pero lo mismo podemos decir, mi estimado Edmundo, de la Greenberg. La Greenberg, hace cuatro meses, cuatro meses, que le daba a Luis Abinader, 44 por ciento, y ahora, Abinader aparece con un 58 por ciento, cuatro meses después. Pero, ¿y qué acontecimiento político ha sucedido en este país, para que tú, en cuatro meses, tú subas ese porcentaje? Evidentemente que estamos ante una vulgar manipulación para crear una errática percepción con el objetivo de que la gran masa de indeciso vote por el oficialismo y desmotivar, demoralizar a la oposición para que no vaya a votar el 19 de mayo. O sea, provocar una altísima abstención en estas próximas elecciones. pero yo le digo a usted que el tiro se le va a salir por la culata porque esta van a ser una de las elecciones donde los dominicanos van a ir a votar de forma masiva, de forma masiva, superando el tradicional 70% que siempre vota. Y para terminar con este yo suscribo totalmente lo que acaba de decir lo que acaba de decir Carlos Peña el candidato a la presidencia por generación de servidores en la entrevista que le están haciendo a los candidatos el grupo Corripio él dice que solo Dios impide una segunda vuelta él lo dice solo Dios impide una segunda vuelta y yo digo también lo puede impedir un fraude porque estas encuestas no solamente se están utilizando para crear una falsa percepción y de motivar a la gente a que vaya a votar porque si ya el PRM está ganado con un por ciento elevadísimo para que uno perde el tiempo haciendo la fila no esto crea también una narrativa para luego para luego provocar un fraude electoral y justificarlo en el hecho de que todas las encuestas tradicionales daban a Luis Abinader ganador doctor usted dice que no hay ningún evento político que pueda explicar que Luis Abinader de un cuarenta y siete cuarenta y cinco por ciento haya aumentado a un cincuenta y siete cincuenta y ocho por ciento como establecen las encuestas sin embargo yo le pregunto y lo que pasó el dieciocho de febrero en el que el PRM ganó independientemente de las anomalías que se han denunciado pero ganó y eso parece que provocó un golpe de percepción a nivel nacional y también golpeó de alguna manera a la oposición porque por un tiempo casi por un mes prácticamente no se sentía la oposición eso por un lado y por otro lado la propia declaración que dio este lunes el presidente Fernández en la voz del pueblo donde hace una explicación detallada de cómo el gasto público se ha incrementado pero al mismo tiempo se ha utilizado de manera clientelar como dice él para comprar la reelección yo le pregunto ese manejo de los de los fondos públicos en búsqueda de la reelección y el impacto de febrero no pudo haber le creado una situación de beneficio electoral al presidente Luis Abinader coyunturalmente coyunturalmente cuando eso sucedió pero luego cuando la gente el pueblo percibió que fue lo que realmente sucedió en febrero que eso fue recogido inclusive por el informe de la organización de estados americanos el porcentaje que votó por el prm admitiendo ellos que llevaron toda su gente a votar ellos lo admitieron el presidente Farid de Raful y todos los dirigentes que ellos llevaron toda su gente a votar y del padrón general de electores solamente votó un 22% un 22% por el prm eso quiere decir que el 78% o no votó en estas en las elecciones de febrero o no votó por ellos o sea que ellos ellos no pueden contar con eso además para tú irte en una primera vuelta tú necesitas añadirle a eso alrededor de un millón de votos de donde tú lo vas a sacar si tú ya llevaste toda tu gente a votar tú me dices que están repartiendo millones de pesos comprando dirigentes bueno pero es que ese es el negocio más estúpido porque tú me compras un dirigente y tú crees que el dirigente va a arrastrar toda la gente así como borrego para que lo sigan y votar por el prm y por luis no muy por el contrario tú estás comprando te estás llevando un oficial superior y estás dejando 500 soldados disgustados y más radicalizados que antes porque aquí todo el que da un paso de la oposición al gobierno es porque le dieron dinero dinero en este momento ni siquiera un decreto que te podría mover porque no hay decreto lo más que te podrían es prometer y ya la gente a estas alturas no cree en promesa no cree en promesa y más con un con un presidente que le ha incumplido a toda la persona que le ha hecho promesa entonces cuál es qué es lo que te puede mover de la oposición al oficialismo que te hagan una oferta que tú no te puedas resistir ahora si un dirigente de un partido se mueve de la oposición al oficialismo que todo el mundo sabe que solamente es por dinero que pueda hacer eso va él a repartir ese dinero entre entre todos los potenciales seguidores que él tiene bueno pues se queda sin un centavo puede él decir que no que él se fue porque por asuntos ideológicos pero y quién se lo va a creer quién se lo va a creer o sea absolutamente nadie nadie o sea entonces ese es un negocio ese es un negocio el negocio como le llaman el negocio del capaperro porque dirigente a dirigente tú vas a lograr sumar más de un millón de votos que te hacen falta para tú irte en la primera vuelta ahora tú podrías irte si del oficialismo de tu partido gobernante por un tema ideológico o porque tú no estás de acuerdo con ciertas políticas públicas que ese gobierno esté ejecutando eso sí se puede dar que tú digas Gustavo porque tú creíste en las promesas que hizo ese partido y tú estás viendo que estás tomando decisiones que afecten a la grande mayoría tú te puedes ir del oficialismo a la oposición pero lo contrario si no hay dinero por el medio nadie se mueve y nadie bueno yo creo que te hice fuera hace un tiempo conversando contigo un 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 alcalde que se fue para para el PRM si le dieron 30 millones de pesos le dieron 30 millones de pesos y él seleccionó 14 los 14 dirigentes principales que él tenía dentro de su equipo y le mandó un sobre 235 mil pesos a cada uno y todito se lo devolvieron diciéndole entonces tú te vas a quedar con alrededor de 25 millones de pesos y nos va a dar a nosotros esta chilata ya para muestra un botón mi estimado doctor el tiempo finalizó te hoy tenía la bocadura te estaba difícil hoy te ha revolucionario eh eso se le finaliza por el día de hoy marco de referencia nos vemos en la próxima en la próxima Gracias por ver el video.